hola muy buenas a todos bueno estoy aquí con un pequeño vídeo que quiero que sea muy breve y así así va a ser bueno este vídeo trata sobre la actitud ante la sesión práctica en la que tenéis que hacer de monitores en práctica bueno porque os cuento esto y os pongo esta imagen bueno casi algunos de vosotros reconoceréis a este señor es víctor cooper el año pasado en la asignatura aspecto metodológico o puse un vídeo sobre que hablaba sobre el valor de las personas y la importancia que tenía los conocimientos la habilidad y sobre todo la actitud bueno pues es un poco a lo que vengo a contaros hoy no la importancia que tiene vuestra actitud a la hora de dar la sesión los últimos estudios a nivel de neurociencia nos dicen que para el aprendizaje se produce cuando hay emoción o dicho de otra manera para aprender hay que emocionar a las personas a las que le queremos transmitir algo por tanto la planificación que debéis llevar a cabo para preparar la sesión sabéis que es importante tenéis que descargaron la sesión tenéis que leerla tenéis que conocer y entender los juegos que aparecen dentro de esa sesión y todo es un trabajo previo antes de ir a la pista de atletismo donde os vais a encontrar con los compañeros vais a encontrar conmigo los profesores vais a encontrar con el material y vaya a tener que llevarlo a cabo tenéis que ser puntuales evidentemente más si cabe cuando hacéis de monitores en práctica y os recomiendo encarecidamente que incluso vengáis un poquito antes para que para habituaros con el material saber si está lo que necesitéis si hace falta buscar algo todo esto si vamos con tiempo mucho mejor pero como decía víctor cooper la actitud es súper importante y aquí me estoy refiriendo pues a que debéis sentir que debéis transmitir a vuestros compañeros pasión por las actividades que estáis realizando es decir transmitirles que lo que estáis diciéndoles es súper interesante que es súper motivante y que es lo mejor que pueden estar haciendo en ese momento en la clase de atletismo por tanto los compañeros deben sentir que vosotros estáis vivenciando que estáis sintiendo como propio esos juegos que estáis llevando a cabo y la actitud tiene que ser muy positiva hacia que ellos van a aprender hacia que vosotros conocéis y domináis la materia ya que vuestros compañeros van a disfrutar con lo que vosotros le estáis proponiendo por tanto tenéis que darlo todo necesitar el 100% en esas sesiones en las que vosotros hacéis de monitores en práctica no basta simplemente con saberse en qué consiste el ejercicio con saber en qué consiste la técnica hay que transmitirle emoción emoción en lo que vosotros queréis que ellos hagan de acuerdo así que a partir del próximo día ya no hay excusa para que todos y cada uno de vosotros que tenéis que hacer de monitores en práctica vayáis a la sesión a comeros a vuestros compañeros a comeros al profesor que soy yo y a comeros la sesión para que salga bien no excelentemente bien y se vayan con la sensación de que practicar el atletismo es divertido y merece la pena y se puede hacer bueno pues espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto